Hola amigas, bienvenidas a un video mas Oigan muchachas, en este video les voy a mostrar prácticamente lo que voy a estar haciendo durante la tarde Les voy a estar mostrando como mi rutina de tarde, algo así Y si se pueden dar cuenta muchachas, aquí traigo la misma ropa que en el video anterior Donde estuve limpiando la estufa, ustedes estuvieron viendo como estaba mi cocina y la verdad estaba muy sucia Entonces aquí me puse a hacer lo que, pues ya saben, no lavar trastes y mas trastes Pero también al momento de estar lavando trastes y andar aquí en friega me puse a hacer la comida Estuve pelando unas papas porque la voy a poner a cocer para hacer un puré de papa Porque voy a hacer una comida improvisada, voy a estar haciendo unas empanadas Y pues ustedes lo van a ver mas adelante Cabe aclarar amigas que esto que les estoy mostrando era parte del video anterior Y prácticamente lo estuve dividiendo en dos porque duraba muchisimo Entonces dije no, vale mas que le haga la parte 2 Que es esta, que sería como ya lo que voy a estar haciendo durante mi tarde Y pues aquí amigas ya que lavé los trastes me aseguré de limpiar bien la barrita Dejar despejado y limpio amigas para empezar a hacer la comida Primero que nada voy a estar agregando maseca, sal y bastante agua Porque la maseca absorbe muchísima agua Voy a estar amasando porque voy a hacer unas empanadas como ya se los comenté Y yo en mi modo de señor, haciendo mi comida, empanaditas y que chispeo aceite Ay no chamacas, ahorita voy a tratar de limpiar la estufa bien Acá estoy cociendo sopa Y por este lado tengo todos los menjurges Las empanadas van a ser de papa con atún, frijol con queso Acá tengo la maseca, acá tengo friendo las primeras dos Ahorita les actualizo Y aquí nos estuvimos apoyando Ailín y yo Porque mientras yo hacía la comida, ella me ayudó a hacer una limonada Aquí la estaba regañando chamacas porque no hizo lo que yo le pedí Y le echó agua helada directamente al azúcar Y la verdad iba a batallar para disolver Pero bueno, Ailín le estuvo revuelve y revuelve y revuelve Hasta que la probó y me dijo mami como me quedó Vino y la probé y pues la verdad le quedó muy bien Oigan al fin vamos a comer, miren ya está servido muchachas Improvisé la comida amigas porque les voy a confesar algo No tenía nada en el congelador y no gasté nada Gasté cero pesos Hice la comida con lo que yo tenía aquí en mi alacena Y pues se me ocurrió hacer unas empanadas En otra ocasión yo ya les grabé como las hice Y pues por eso no quise grabarles otra vez Pero vean, hice unas empanaditas Y ya que estaba haciendo las empanadas Se me ocurrió la idea Dije voy a hacer una sopita fría Se me antojó muchísimo Y la acompañé con sopa fría La verdad yo nunca lo había acompañado así Pero ahorita se me ocurrió improvisando Pues esto fue el resultado Lailin me ayudó a hacer el agüita de limón Y ya rico, rico, rico amigas Y el puré Ah y el puré de papa Porque hice unas empanadas de puré de papa con atún Y otras de frijol con queso Miren chamacas Hice una sopita así fría Pues ahí están las empanadas abajo Nada más que le voy a echar crema Le voy a echar salsita amigas Uy, está muy picosa eh Y listo amigas Ya quedó el agüita Hay que comer Tengo mucha hambre chamacas Me dio una friega con la estufa Te bañe que te estoy diciendo chamada Ey, no le hables así a tu hermana Nomás porque me dio risa Alzaste la voz, no Ah, vean que diferente Vean que es muy diferente No me vamos a ir a bañar Tu hermana todavía no se quiere bañar hasta mañana No, me voy a bañar a rato Oigan que como bobitos Ay no Gracias a Dios amigas por los alimentos Porque realmente les podría decir que ni al mandado he ido muchachos Es con lo que tengo en la cena Ya se los dije ahorita pero les quería recalcar Quedé bien llena Gracias a Dios Agüita de limón Ensalada de lechuga Aguacate con empanadas Y la sopita fría Pues bueno amigas Ahorita en estos momentos es cuando me da el mal del puerco Y es cuando yo voy Y me pongo a recostarme A relajarme Pero es lo peor que puede hacer uno Entonces voy a poner Mucha fuerza de voluntad Y voy a tratar de trabajar en eso Ya se los platiqué en un en vivo En el en vivo de hoy Y pues me voy a poner por más trabas que se me pongan De que pueda dar más mi mente Voy a poder más que ella Y yo ahorita después de levantarme de aquí Porque estoy viendo un video Estoy viendo un video de Cintia Camacho De la fiesta de su bebé Me voy a ir a la cocina A limpiar mi estufa amigas Para que no quede toda aceitosa A lavar trastes Barrer y trapear Toma la amiga Que me fui para acá Para el patio de atrás Retiro lo dicho Y esta basura amigas Aquí estaba acumulada Porque es basura De botellas de suavitel Bolsas de jabón Que van quedando Que el bote de shampoo Y sumándole la basura Que se vuela Porque si amigas Aquí en mi patio No sé que tiene Que llega todo el basural Y se vuela Se mete por los callejones Y así mero Fíjense Toda esta basura Que ven aquí Es porque se me juntó La tuve que sacar Detrás de la lavadora Y pues ya hacía falta Juntarla También en la parte Del callejón Vean Mucha basura Que llega Que se vuela Y pues bueno Chamacas Ya juntando la basura Me pasé A retirar Las matitas Que había Que si se pueden dar cuenta Son muy poquitas matas Pero no quise esperar A que se acumularan más Y de una vez Dije voy a quitarlas Y las estuve ahí Arrastrando Con el rastrillo Juntándolas En la basura Y también Hay que tirar El agua Con la que Desengrasé Las parrillas La estuve aprovechando Para regar El patio Y pues ya quedó Más limpiecito Más despejado Y se ve Mucho más bonito Ahora El agua Que me quedó De la caja La estuve tirando También En el callejón Y también me sirvió Para barrer El callejón Y que se mirara Más limpio Más despejado Porque la verdad Ya tenía muchísimo Que no tallaba En el callejón Y pues también Aproveché Para sacar La basura De la bolsa Negra Que ya se llenó También estuve Lavando la escoba Porque es la única Que tengo Y estuve Barriendo el patio El callejón Y pues tiene que Quedar limpia Sin lodo Sin nada Ya que andaba Por estos rumbos Aproveché Y le eché Jabón a la lavadora Puse a lavar Una ropa Y también Era momento De lavar Los uniformes Que en esta ocasión Solo voy a lavar El de Emerick Ya que Aileen No ha tenido clases Su maestra Está incapacitada Oigan amigas Estoy haciendo una gelatina Estoy haciendo una gelatina Todavía no lo hago Los trastes De aquí Pues porque pudieron ver Me fui para atrás Estuve barriendo el patio Regando El agua con la que Remujé las parrillas Y pues sacándole provecho A lo que estaba allá atrás Juntando basura Y así Me quiero proponer Pues andar más activa En las tardes No quiero estarme Pues como les digo Que me voy Y me acuesto Que A reposar Y así Pues no quiero Le estoy haciendo una gelatina Al Emerick Y vean Oigan También no les mostré Pero estuve lavando Los dos pañitos Ya están limpios Este amigas Lo voy a usar Para estar secando Los trastes Porque también Uno de los propósitos Que quiero hacer Es no dejar trastes Acumulados aquí Y pues Dejar lo más despejado Posible En la cocina Entonces Con este voy a tratar De secarlos Para guardarlos Y pues Estos son los trastes sucios Que usé En la comida Aquí voy a echar La gelatina Otra cosa Chamacas Tengo la lavadora Ya ven que Le eché el jabón A la lavadora Puse a lavar Ropa De mezclilla Y Y pues ya Chamacas Ya prácticamente Ya funcioné En este día Ya Y así Me voy a ir Por partes Por tal De no acumular Tanto desastre Para este punto Amigas Yo ya había lavado Los trastes De nuevo Solo me faltaba Lavar este sartén Que tenía aceite Donde doré Las empanadas Y lo estuve vaciando En una botella De plástico Para desecharlo En la basura Y como les comenté Amigas Quiero tener Un mejor hábito En la limpieza Y pues Estoy empezando Con Secar los trastes Desalojar La tarja Guardarlos Para que mi cocina Se vea más Despejada Y no dejar Sartenes En la estufa Quiero tratar De estar limpiando Las cosas A conforme Las vaya Haciendo Por ejemplo Si cocino Lavar los trastes En cuanto cocine Guardarlos Oigan Pues Pueden darse cuenta Ya está oscuro Y la lavadora Sigue aquí Le voy a echar El suaveitel Ahí está La ropa Que lavé El uniforme De Emerick Y esa ropa blanca La tenía aquí Para tenderla Me estuve tendiendo Le voy a echar Dos tapitas De este Fíjense Todavía ni se lleno Va a tardar mucho Oigan chamacas Y vean Este fue el resultado De este día Tratar de Mantener Mi cocina limpia Ustedes vieron Como estaba La verdad No me gustaba Para nada Y pues obviamente Todo fue también Gracias a ustedes En la plática Que tuvimos En el live Por más que mi mente No me deje Pues estoy tratando De aquí Andar al 100 Vean la estufa Quedó como nueva Y pues ahorita Sigue la cena Amigas Esa es una gelatina Que hice Aquí Ya está lista Para meterla Al refrigerador Quiero tener aquí Despejado Tratar lo más Que pueda Amigas Y espero Pues Seguirle así Ya sé Que los traste Los guardé Y pues Ese hábito Me lo voy A proponer Con esta toallita Obviamente La voy a estar Lavando Pero pues Hoy la lavé Está limpiecita Con eso La estuve secando Y pues así Llama a casa Voy a poner a calentar Un litro de agua Porque vamos a hacer Tortillas de harina Y obviamente Lo que vamos a ocupar Es Sal Un kilo de harina Y un cuarto de manteca Que hierva Lo más caliente Que aguante Pues bueno Me han pedido La receta De las tortillas De harina Yo ya no les iba A grabar esto Porque la verdad Ya ando bien cansada Y pues No sé Qué tan largo Va a quedar el video Pero vean Yo ocupo Un kilo de harina Si ustedes tienen Harina extra Echen todo el kilo Y si no tienen Más que este kilo Dejen poquita Miren Yo tengo acá Yo tengo suficiente Harina acá Es por eso Que voy a hacer Todo el kilo Mira Pero cuando Dejo Poquita harina Pues Es por si Te queda aguada Y para poder Estirar las bolas Son 250 gramos De manteca Pero yo uso 200 nada más Y yo lo que hago Es que lo parto Aquí tiene las medidas Lo aplasto bien así Y donde dice 200 Ahí le parto Miren De todas maneras Yo lo voy a pesar Yo lo voy a pesar Voy a agregar Los 200 gramos Esto lo vamos a reservar Y le vamos a echar sal Amigas Yo le echo Lo que alcanzo A agarrar con mi puño Se la desmorono Si es al fin O mucho mejor Y lo que vamos a hacer Es Acremar La manteca Y unirla con la harina Hasta que quede así como Arenosa Así que Que quede todo bien Desintegrada Pues la manteca ya Desintegrada E integrada Con la harina Oigan Me di cuenta Que les puse el aro Se fue para más luz Para mejor producción Y el aro Lo tenía al revés Lo tenía volteando Para allá Pero espero Que la toma No haya quedado Tan fea Proseguimos Amigas Estamos deshaciendo La manteca Está así La harina Que ya se Integró La manteca Con la harina Es momento De agregarle El agua Siempre les voy a decir Lo mismo Ahorita que esté listo ¿Ok? Entre más caliente El agua Mejor Lo que más aguanten Yo no aguanto Por eso yo primero Le voy a revolver Con esta Y ya después Le voy a meter La mano Aproximadamente Se lleva como Unos 700 mililitros De agua Mucha gente dice No, no se pone El agua hirviendo Porque se cose Mentiras Amásenle bien Mentiras Está caliente Ahorita que esté lista Te la doy Cuando ya siento Que no está tan caliente La vacío en la barra Y ahora sí Amasar Y amasar Con todo Estoy sudando La gota gorda Y ya amasé Ya amasé Ya amasé Vean Ya quedó la masita Lista Ahora lo que voy a hacer Es hacer los testales Los bolitos Y le voy a estar presionando Con la mano Y la verdad Casi no me salen Exactos Ahí le tanteo Pero lo que hago es Apachurarme 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 Y otra cosa de las que hago Es que la manteca que me quedó Me froto poquito en la mano Y como crema Las envuelvo Y las voy poniendo así Ahorita las echo en la bandeja Las tapo Y las dejo reposar un rato Les confieso Que la harina Me quedó aguadita Entonces No va a reposar tanto Solo será un ratito Porque está aguadita Amigas Bien bofeada Y amasas Bien bofeada Ya que frotamos Todas las bolitas Las voy a tapar Con una bolsa plástica Y también le voy a poner La tapa Que no les pegue El aire Para poder reposar El Emeric Y los perros Dicen Pero no Yo también Ni crema Ni chía Si me viene Y así 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 Pues el Y yo Amigas Nos acabamos De salir De bañar Y así 8 minutos Para que se regaran La pollería Me fui Y me arranqué Porque me metí A bañar Amigas Y ya iban a ser Las 8 Y a las 8 Cierran Compré un kilo De pollo Un chorizo Y 40 pesos Y 40 pesos De queso Amigas No manches Se pasan Es bien poquito Y una cartera De huevos Porque ya no tenía Esto fue lo que compré Ahorita Y ahora sí Amigas Llegando Llegando Ya había reposado Lo que tenía que reposar Las bolitas De masa Y me puse A estirar Las tortillas Que nos vamos A estar comiendo Yo por lo regular Muchachas Estiro las tortillas Que vamos a ocupar Ya sea en la cena O en el desayuno Y las que me sobren Las guardo Bien cubiertas En una bolsa Y las meto Al refrigerador Y ya que las voy A volver a usar Las hago Con tiempo De anticipación Y pues aquí Muchachas Me ven cociendo Las tortillas Guisando frijoles Porque es lo que Íbamos a cenar Frijolitos Con tortillas De harina Y por último Agregue Un chorizo Con cebolla O sea que eso fue Última opción A lo último Se me ocurrió Y lo estuve guisando Cebolla con chorizo Y pues quedó algo bien El choricito Los frijoles Queso Y las tortillas Pues que andan haciendo Muchachas Así fue como finalizó Nuestro día Así fue la cena De este día Gracias Adiós Y aquí despido Este video Amigas Espero que les haya gustado Solo les quería mostrar El resultado De este día Siento que estoy Haciendo las cosas Bien Y pues quedo contenta Amigas Porque así va a dormir Mi cocina Bien ordenada Bien organizada Chao Un chakra Madera Ultra Que traje en 3 Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!